¿Qué tal están mis felices y mis tigres? ¿Cómo están el día de hoy todos ustedes? ¿Cómo están mi gente? Les deseo muchísimas bendiciones, que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Una advertencia para las personas que no les gustan los videos con mucho bla bla bla. Como esto es un video de recomendación y lo que yo he dejado de comentar, ya saben que es para hablar bastante y darle mis recomendaciones, ¿verdad? Entonces, si tú eres de la que no estás buscando este tipo de video donde se hable mucho, este no es un video para ti. Sin embargo, si eres de la que quiere cambiar su estilo de vida y quieres volverte menos consumista, entonces este es el video adecuado para que tú veas el día de hoy. ¡Vamos a empezar! Mi gente, para yo hablar de lo que yo dejé de consumir, tengo que hablarle del estilo de vida que yo estoy llevando. Yo no soy una persona que es minimalista, pero soy una persona que le estoy diciendo no al consumismo. Ya sabemos que el consumismo está moviéndonos a todo en masa. El consumismo es lo principal que tú ves en todas las redes sociales. Los influencers enseñan a las personas a ser consumistas y yo quiero cambiar esto. Quiero enseñar a las personas que tú puedes ser feliz, que tú puedes alcanzar tus metas sin tener que estar consumiendo todo el tiempo, sin tener que estar mostrando todo el tiempo cosas que te mandan tienda o cosas que empezaste a comprar o que estás consumiendo en los últimos años. Yo desde hace más o menos cuatro años he empezado a disminuir lo que es el consumismo en muchos aspectos de mi vida. Y quise empezar este nuevo renglón en mi canal para ayudarle a todas esas personas con la autoestima y también en empoderamiento personal. Y por eso el día de hoy yo les voy a hablar de lo que dejé de comprar, como dice el título del video. Una de las cosas que yo dejé de comprar desde hace mucho tiempo es el último modelo de teléfono. Dejé de comprar el último modelo de teléfono porque en realidad más que una moda, yo creo que tener un teléfono es una necesidad. El último modelo de teléfono que yo tengo no fue porque yo lo quise comprar, fue porque me lo regalaron ya que mi teléfono se me había caído y se me había dañado. En realidad se ha hecho una práctica muy, muy popular que desde que sale el nuevo iPhone o el nuevo X marca de teléfono, todo el mundo lo quiere. Es como una competencia. Hay personas incluso que sienten que son inferiores por tener un teléfono no tan actualizado como el teléfono de los demás y le da muchas veces vergüenza sacarlo en público. Y en realidad los teléfonos no son algo desechable que tenemos que cambiar cuando la compañía quiere lanzarnos un nuevo modelo para que nosotros estemos ahí de consumista y empezar a consumir este tipo de aparatos. Yo soy de lo que creo que en realidad el teléfono debemos de usarlos si es que está en función hasta que de verdad no pueda más porque muy caritos que salen ellos. Y aparte de eso, mucho que tenemos que trabajar para comprar un teléfono que siempre, casi siempre, cuestan desde 700 dólares hasta llegar a los 1000 dólares. Otra de las cosas que yo dejé de consumir son las lociones. Yo ya no compro loción para la piel. Yo desde que yo viví en los apartamentos yo dejé de usar las lociones y empecé a usar aceite. Y me di cuenta que los aceites me hacían mejor a mi piel que las mismas lociones porque las lociones me estaban funcionando el momento que mi piel tenía la loción. Ya pasaban unas horas, ya necesitaba ponerme loción nuevamente. Si iba a la casa de alguien y me lavaba las manos para comer porque el tipo mío de piel en realidad en ciertas zonas es muy, muy seca. Como las manos, los codos, las rodillas, los pies. Entonces yo necesitaba estar con lociones todo el tiempo. Desde que empecé a usar aceite empecé a notar el cambio drástico. Y dejé de usar las lociones y las sustituí por aceites. Algo gracioso que muchas de las que me están viendo ahora se van a encontrar cómico es que yo dejé de usar sostenes, mi gente. Yo dejé de usar sostenes, brasieles, como ustedes le quieran llamar. Porque en realidad estaba leyendo e indagando sobre esto. Y yo usaba, no con mucha frecuencia, pero sí usaba. Entonces dejé de usarlo y lo que uso son blusitas ajustadas o blusitas deportivas, como muchas personas la conocen. Si tengo que usar algo que no se me vea el tiro de las blusas deportivas, porque con cierto tipo de ropa se ve. Entonces lo que hago es usar una blusa strapless que sea bien ajustada, que parecen también deportivas y son bastante cómodas. Yo dejé de usar los brasieles en realidad cuando leí sobre un artículo que los brasieles terminan muchas veces haciéndole más mal al pecho femenino. Y más que los brasieles empezaron a usarse en realidad. No como algo para proteger por la intimidad, sino para dar una apariencia más bonita al seno. No era en realidad porque queríamos cubrirnos, porque se veía vulgar, no tenías brasieles como las personas piensan hoy en día. No es así. Se empezaron a hacer los brasieles y se empezaron a usar simplemente porque las mujeres que tenían seno caído y también seno con una definición muy diferente a lo que en aquel entonces estaba de moda. Se podían moldear el pecho. Y yo dije, bueno, pues yo no quiero moldearme el pecho. Tener las tetas al aire es lo mejor que yo puedo tener. Y de verdad ayuda a la salud, ayuda a tu bolsillo también, porque no necesitas estar comprándolos porque son bastante costosos, de verdad. Y también ayudan a tu personalidad, porque a mí me ha ayudado mucho personalmente a mi autoestima. Yo sentirme que aunque no tengo brasiel me veo bien, me ayuda mucho en lo personal. Yo era una de las personas que siempre compraba regalos de Navidad para todo el mundo. Yo dejé de comprar regalos para las personas. Yo creo que las personas no se tienen que solamente obsequiarle algo porque es Navidad, porque te sientes con el compromiso de dar un regalo. Yo dejé de hacer esto y solamente lo hago con mis hijos. Y ahora solamente le compro un regalo a cada uno de ellos cuando antes llenaba el árbol por doquier. Y en realidad yo siento que no es necesario tú enseñarles a una persona que tú le aprecias solamente con algo material que tú le estás dando a esa persona. Es más importante tú mostrarle a esa persona el amor, el cariño, el respeto que tú tienes hacia ellos todo el año. No esperar que una época especial venga para tú poder regalarles. Cuando son cumpleaños y cosas así me gusta regalarles cosas que yo hago a mano. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer cosas a mano. Y ya no estoy que gasto cientos de dólares en regalos para solamente hacer feliz a una persona. Total que los niños esos juguetes lo arrumban y ya no tienen uso. Y los adultos muchas veces no le gusta lo que tú le regalaste y terminan cambiándolo en la tienda. Entonces lo que yo hago es que simplemente les doy tarjetas o hago cosas a mano. Pero regalo de Navidad en sí, así porque así yo ir a la tienda a comprar regalo de Navidad para la familia, ya yo no lo hago. Membresía en el gimnasio. La membresía en el gimnasio era algo que yo tenía que tener en mi hogar porque yo era una persona que ustedes saben que este canal antes era de salud y también cambio físico. Y yo siempre tenía una membresía en el gimnasio aunque yo no la estuviera usando. Es algo ridículo, pero así pasa muchas veces. Muchas veces abrimos nuestras membresías en el gimnasio y muchas veces no la estamos usando. La abrimos y nos cobran la mensualidad y nosotros no la usamos como deberíamos estar usándola. Por eso yo preferí no tener ninguna membresía en el gimnasio y usar parte de mi garaje para hacer mis ejercicios. Ahí tengo pesas y ahí tengo lo que yo necesito para sentirme en realidad en forma y saludable. Una de las cosas que dejé de consumir, que muchos de ustedes van a tirar el grito al cielo, es mi gente bolsas de diseñador. Yo dejé de consumir bolsas de diseñador porque simplemente son bastante caras y nosotros no necesitamos tener bolsas caras para podernos ver lindas. Yo dejé de consumir esas bolsas primero porque es de verdad algo que tú no puedes usar todos los días porque al ser tan caras tú no quieres maltratarlas. Y es un dinero como a lo tonto porque hay muchísimas compañías que te pueden ofrecer calidad en sus bolsas y no necesariamente tienes que costarte miles de dólares. Entonces se dejé de comprar este tipo de cosas. En las carteras siempre las mujeres tendemos a llevar muchas cosas en nuestras bolsas. Entonces lo que yo hice fue una vez me contactó una compañía que se llama Teddy Blake y cuando esta compañía me contactó yo vi que su calidad era muy 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 buena. Valga la redundancia que esto no es un video pagado. Pero les estoy contando esto para que ustedes sepan. Entonces ellos me contactaron en dos ocasiones. En una ocasión fue hace como siete años atrás cuando ellos abrieron la compañía. Y la segunda ocasión fue cuando yo tuve mi bebé que esto fue un regalo para mi bebé que ellos me hicieron. Me dijeron que busco una bolsa que me sirva para pañalera y ni siquiera me dijeron que le tenía que hacer un video. No hice ningún video para ellos. Se le enseñé en un blog a ustedes y eso fue todo lo que pasó. No fue una promoción ni absolutamente nada. Porque fue un regalo por el nacimiento de mi hija que ellos me habían hecho. Después de esto cuando yo empecé a dejar de comprar bolsas lo que sucedió fue que yo dije necesito una bolsa pequeña para yo vestir. Pero yo no quiero algo que sea caro y al mismo tiempo quiero algo que sea de buena calidad. Entonces yo me dirigí a su página y me compré una bolsa que a mí me encantó. Esta bolsa yo la compré con mi dinero. A mí me encantó y les recomiendo esto mismo. Le recomiendo que usted no tiene que comprar carteras caras para tu verte bien y para estar femeninamente presentable. No tienes que estar comprando cosas caras. Yo te recomiendo que compre tres bolsas si es que estás pensando en empezar una vida menos consumista. Y lo que yo tengo es una bolsa grande que me sirva cosas para la niña. Que cuando salgo con ella y no quiero llevar su mochila ahí me caben cosas. Tengo una bolsa mediana que me caben mis cosas personales y un poquito extra. Y también tengo una bolsa muy pequeña que es para cuando yo vaya a una cena con mi marido o a un cumpleaños, una boda, cosas así, un poquito más formal. Y estas son las que tengo. Es más, les voy a enseñar la última que yo compré, aunque esto no sea un comercial, para que ustedes vean más o menos de lo que yo les estoy aquí. Esta fue la última bolsa que yo adquirí. Es una bolsa pequeña, es una bolsa de un color neutro y de verdad es muy, muy, muy bonita. Y es una de las cosas que yo les recomiendo a ustedes. Si ustedes van a dejar el mundo del consumismo y no quieren estar invirtiendo en cartera, no tienes que comprar cartera barata. Porque yo entiendo que si compras algo barato se te va a dañar y terminas consumiendo nuevamente porque necesitas comprar otra cartera o otra bolsa. Lo que tienes que hacer es comprar algo de un precio intermedio que tenga calidad de diseñador, como son estas bolsas. Tienen calidad de diseñador y también tienen unos precios muy buenos para las personas. Entonces esta es mi recomendación para ustedes. Una cosa que dejé de comprar que también va en el renglón de la bolsa y ropa es zapatos altos, zapatos incómodos. Yo anteriormente compraba zapatos que yo tenía un closet valorado más o menos en 30 mil, 35 mil dólares de zapatos que yo había comprado. Y lo tengo ahora en el garaje porque a mí no me preocupaba estar incómoda en aquel entonces cuando yo era un poco más consumista. Y me gustaba verme muy glamurosa sin importar el dolor que esto causase en mis pies. Pero a medida que va pasando el tiempo y las personas van madurando en sus diferentes etapas, uno va entendiendo qué cosas tienen importancia y qué cosas no tienen importancia. Y yo dejé de usar zapatos de diseñadores con estos tacos exuberantes y muy finitos. Yo prefiero usar un zapato que sea cómodo. Si el zapato no me queda cómodo, yo no lo compro. Y yo no compro zapatos frecuentemente. Tengo un zapato para fiesta, tengo un zapato de diario y tengo como 5 o 6 zapatos deportivos. Pero ya mi closet no es tan grande dentro de la casa, aunque tengo todas mis cosas en el garaje. No porque yo no la quiera regalar ni nada así, sino porque a mis hijas le gustan y ellas poco a poco la han ido sacando y usando. Entonces yo no tengo que obligar a mis hijos a hacer algo que ellos no quieren ser. Yo me estoy volviendo no consumista y esa es mi decisión, no la de ellos. Por eso yo prefiero que ellos usen lo mío y que no consuman en vez de yo decirles que no lo usen porque son bien caros y lo puedes dañar. Y que ellos tengan que estar comprando cosas. Es enseñarles a que sigan consumiendo. Es muy gracioso esto que les voy a mencionar, pero yo dejé de comprar juguetes para mis hijos. Ustedes saben que yo tengo un niño de 9 años y también tengo una bebé de 1 año. Y yo no le compro juguetes a mis hijos porque los niños en realidad no necesitan juguetes para ser felices. Y en realidad los juguetes los niños solamente están pendientes de ellos cuando lo han obtenido en el momento. Después se les olvida y no vuelven a jugar. Tienen las habitaciones todas reguerosas con los juguetes, aunque tú los mandes a limpiar. Ellos lo vuelven a desorganizar buscando otra vez los juguetes que ni siquiera juegan con ellos solamente porque le da la gana de sacarlos todos. Y yo dejé de consumir juguetes para mis hijos o comprar juguetes para mis hijos. Los juguetes que tienen mis hijos es porque otras personas se lo han regalado, no porque yo se los he comprado. Mi hija de 1 año, ella lo que yo le compro es cosas educativas que no son juguetes como bloques, que no con el abecedario, cartas para enseñarle los colores y el abecedario. Pero juguetes en sí, de que yo le compre juguetes, no, ya no hago esto. Otra de las cosas que dejé de comprar es tablet o cualquier tipo de entretenimiento electrónico para mis hijos. Yo ya no compro tablet, yo no compro juguetes que sean electrónicos o videogames para mis hijos, para nada. No compro este tipo de cosas porque a mí me criaron en una época donde la generación de aquella época, o sea, mi generación, era una generación muy diferente a la generación de hoy en día. Claro está que la generación de hoy en día tiene que ser diferente porque los tiempos cambian. Yo creo que a mí me criaron con más valores a cómo se está criando esta nueva generación. Aunque yo trato de criar a mis hijos con valores, mis hijos no viven solos en el universo y tengo que entender que son influenciados por otros niños. Van a escuela, tienen amiguitos y ellos ven cómo son ellos en sus hogares. Entonces se van influenciando por este tipo de cosas. Somos nosotros contra el mundo. Entonces yo lo que decidí fue dejar de comprarle este tipo de juguetes de moda, tablets, cualquier tipo de videogames o juegos de video a mis hijos. Y mis hijos no consumen este tipo de cosas. Desde hace mucho tiempo, una de las cosas que yo dejé de comprar y de consumir desde hace bastante tiempo, esto no fue ahora, fue la televisión por cable. Fueron la televisión en general. Nosotros en la casa tenemos tres televisiones, una en el cuarto de Charlene, una en la sala, aquí donde yo estoy en estos momentos y una en mi habitación. Y nosotros no encendemos ni la de la sala ni tampoco la de mi habitación. Solamente Charlene en su habitación de vez en cuando conecta la computadora y ve cualquier película o cualquier cosa que ella quiera ver. O YouTube lo ves desde la computadora. Pero no en realidad porque nosotros tenemos televisión por cable o ese tipo de cosas. No lo hacemos, no en realidad porque queremos ahorrar en esta cosa, sino porque en realidad no se necesita hoy en día con tanta tecnología tú tener que tener una televisión por cable o pagar un servicio de cable para tu televisión. Ahora hay Netflix, hay Prime, hay muchísimos servicios que tú puedes obtener que no necesariamente tienes que tener cables. Solamente teniendo internet tú puedes estar y ver todas las películas. Por último, te recuerdo que este canal va a empezar a subir videos de empoderamiento femenino y por qué no también masculino para ayudarles a ustedes en su autoestima, para ayudarles a ustedes a que cambien su vida en una vida positiva, para que ustedes sean unas personas más positivas todos los días, porque recuérdense que este año 2020 es un año terrible, que tenemos que cambiar todas esas malas vibras. Y si yo puedo lograrlo con ustedes, aquí vamos a estar cada uno de nosotros haciendo cosas positivas para ayudar a nuestro entorno. Muchísimas gracias por todo, que Dios me les bendiga y como siempre, nos vemos en la próxima. Bye.